Un cierto ritmo de nostalgia nos deviene Después de 20, 40 años Al reconocer los amigos de la infancia Que nos saludan con sonrisas entrañables Y nos cuentan de sus triunfos, sus fracasos Y nos preguntan lo mismo Que nosotros preguntamos al comienzo Y desde luego por ese pueblo Que esperaba mucho más Que esperaba mucho más Que esperaba mucho más Que añoranzas de nosotros Que esperaba mucho más Que esperaba mucho más